Muy buenos días, amigos de la Asociación Nacional de Cardiología de Nicaragua. Es para mí un honor estar con ustedes nuevamente en su 14º Congreso Nacional de Cardiología. En agradecimiento a la doctora Keila Corredo, Presidenta, por esta invitación. Mi tema es acerca de cardiopología y la evaluación por imagen de la cardiotoxicidad. Los saluda su amigo José Rosales, desde Perú. El temario que vamos a desarrollar es acerca del consenso, acerca del rol de la imagen cardioscular, publicado este año por la Sociedad Europea de Cardiología. El segundo ítem va a ser la evaluación de cardiotoxicidad por deformación miocárdica y la fracción de eyección tridimensional, la evaluación por resonancia cardíaca que aporta, y en algunos casos de cardiotoxicidad, definiéndola como, durante el tratamiento quimioterápico como aguda y temprana, cuando es posterior al tratamiento quimioterápico menor a un año, o tardía cuando es posterior al promedio 7. El documento del cual vamos a hablar, define como ítems más importantes el poder decir cuando hay un bajo riesgo de cardiotoxicidad, cuando hay un moderado riesgo de cardiotoxicidad, y cuando hay un alto riesgo de cardiotoxicidad, dependiendo de la terapia, del quimioterápico insalurado, en este caso diremos que es de alto riesgo, cuando tiene en forma simultánea antraciclínico, o alta dosis de antraciclínico, o también presencia de radioterapia con más de 30 grates, y con respecto a los, por parte del paciente, cuando la edad es superior a los 65 años, presencia de dos funcionales y cardiovasculares, presencia de enfermedades como un comitante, como enfermedad coronaria, miocardiopatía hipertrófica, valvulopatía severa, o insuficiencia cardíaca, premio al tratamiento quimioterápico. Este cuadro del consenso, nos habla claramente del acorde, que es el ecocardiografía, la evaluación de la deformación miocárdica, de la cual vamos a hablar ahora, la fracción de inyección por ecocardiografía, tridimensional del ventrículo izquierdo, y tridimensional del ventrículo techo, algunos casos para considerar la realización de la resonancia cardíaca, como en este caso, y la combinación de la clínica y los biomarcadores. Con respecto a la fracción de inyección tridimensional, que estamos viendo en este momento, diremos que es un método que utiliza, el método volumétrico, muy similar a lo que es la fracción de inyección por resonancia, y que se hace con ecocardiografía, en donde se puede ver los volúmenes de fin de diastro, el fin de sí, sobre la fracción de inyección, con un solo latido, además de la evaluación de los volúmenes del aurículo izquierdo, que también nos puede interesar. El método bidimensional, que es el que utilizamos en toda nuestra práctica diaria, tiene como desventajas que solamente utiliza en cuatro cámaras y en tres cámaras. Como principal desventaja del bidimensional con respecto al tridimensional, hablaremos de que la variabilidad para el tridimensional es solamente del 5.8% y para el bidimensional del 9.8%. Otra ventaja del tridimensional es que sus cambios preceden a los cambios en la fracción de inyección bidimensional. ¿Por qué es importante todo esto? Porque obviamente es progresivo el daño y lo primero que vamos a ver que se afectan son los biomarcadores, vamos a ver el daño que puede observar no solamente la resonancia, sino también la ecografía avanzada con el estudio de la deformación miocárdica y luego después la fracción de inyección tridimensional, luego serían los cambios en el bidimensional y finalmente los síntomas. Por lo cual necesitamos parámetros cada vez más sensibles que la fracción de inyección bidimensional. La deformación miocárdica es algo que ya ustedes han tenido en una presentación previo con el doctor Juan Manuel Sarabia, en donde el doctor les explicó que hay una sola banda muscular que se enrolla para formar al ventrículo izquierdo y esto nos da la pauta para que nosotros podamos estudiar el subendocardio con el strain longitudinal y el mesocardio con el strain circunferencial. Para el strain longitudinal diremos que cifras normales son 20% y para el strain circunferencial también 20%. De esta forma, nosotros podemos decir que el estudio de esta fibra muscular, el estudio del strain longitudinal, en este caso global, reclasifica el riesgo de insuficiencia cardíaca en los pacientes con tratamiento quirúrgico. Esta estratificación de riesgo nos habla y nos dice de que aquellos pacientes que tienen una cifra menor a 17.5 tienen una elevación de 6 veces el riesgo relativo de muerte e insuficiencia cardíaca. Entonces una de las grandes ventajas de este método es que además de ser rápido en donde un 4, dos cámaras y tres cámaras pueden ser rápidamente procesados en forma mucho más exacta y reproducible que las fracciones de división bidimensional, además es capaz este método de identificar a la cardiotoxicidad subclínica con una variabilidad menor al 4%. Los trabajos, hay dos trabajos el del 2016 que estamos viendo acá en donde, por ejemplo, se podía iniciar cardioprotección cuando había una caída del estreno bidimensional global mayor al 15%. Y el SUCOR es un estudio multicéntrico en donde la cardiotoxicidad y su tratamiento fue guiada o por el estreno bidimensional global o por la fracción de eyección. El análisis preliminar nos dice de que hay una ventaja, una superioridad de este tipo de tratamiento cuando es evaluado por strain longitudinal global. Ahora, con respecto al strain del ventrículo derecho, hay que saber que evidentemente también se daña junto al ventrículo izquierdo también se daña el strain del ventrículo derecho y estamos viendo acá lo que es la fracción de eyección tridimensional del ventrículo derecho también como aporte y novedad dentro del estudio de ecocoregrafía avanzada. El consenso define parámetros importantes como para tener en cuenta con respecto a la fracción de eyección bidimensional diremos que hay cardiotoxicidad cuando hay una caída mayor al 10% y del 5% en el tridimensional. Con respecto al strain longitudinal global diremos que cuando no hay una disminución en la fracción de eyección pero si hay una disminución arriba del 15% del strain longitudinal global vamos a definir con esto cardiotoxicidad subclínica. Con respecto a los volúmenes también es importante saber si han aumentado más de 15 mililitros para el volumen de fin de sístole y más de 30 a 35 en el volumen de fin de diérsel. Con respecto a la función ventricular derecha diremos que es importante para el consenso hablar de que hay un daño cuando hay un TAPSE menor a 1.7 una fracción de acordamiento menor a 35 una fracción de eyección del ventrículo derecho por tridimensional menor al 45% o una disminución del strain del ventrículo derecho mucho menor al 20%. Todo esto configura un daño miocárdico que ahora ya está presente en el consenso. con respecto al seguimiento de los pacientes diremos que a los pacientes con alto riesgo de cardiotoxicidad hay que seguirlos durante el tratamiento quimioterápico como un basal y después cada dos ciclos y después de la quimioterapia seis meses después y a dos meses doce meses después. ¿Cuál es el aporte de la resonancia cardíaca? Como pueden ver en este caso una paciente con prótesis mamaria cuya ventana ultrasonica no la hacía una paciente para poder estudiar qué era lo que estaba pasando con respecto a su fracción de eyección el método de la resonancia cardíaca nos permite ver más allá de lo que es esta prótesis ¿sí? no solamente para evaluar una secuencia cine la fracción de eyección y volúmenes sino también para caracterizar los tejidos ¿qué significa esto? que en una secuencia T2 que ahora vamos a ver esta secuencia T2 nos permitiría ver si es que existe edema o sea esto que ahora es oscuro esta es una secuencia de sangre fija en donde nosotros podríamos ver si es que existe cardiotoxicidad edema o sea una hiperintensidad con respecto al a la caracterización tisular diremos que esta secuencia que está acá abajo que es la secuencia real se tardío si se retiene el contraste que es el gadolinio diremos que hay fibrosis como sí existe en este caso que está presente en todo el segmento de la cara inferior apical lo más importante que tenemos que saber que los estudios aclararon de que por qué es el mejor parámetro la resonancia porque en su caracterización tisular lo primero que se prolonga es el tiempo de relajación en T2 entonces actualmente se están utilizando estas secuencias de T2 mapping como el primer cambio ¿si? evidenciable a través de la resonancia entonces diremos que es el método más exacto para medir la fracción de eyección diremos que la caracterización tisular es decir descartar o confirmar edema miocárdico con la secuencia T2-stir confirmar o descartar fibrosis miocárdica con la secuencia real cetardío de gadolinio y evaluar la perfusión miocárdica con la secuencia primer pasaje de gadolinio tiene limitaciones como por ejemplo la falta de disponibilidad muchas veces las contraindicaciones como es la disfunción renal diremos que pacientes con clínica de creatinina por debajo de 30 digamos que no serían elegibles y a veces también hay que hablar de la baja resolución temporal del método algunos casos de cardiotoxicidad que voy a comentarles ahora como por ejemplo esta madre de 57 años sin antecedentes cardiovasculares diagnosticada de cáncer de mama en el 2016 con un ecocardiograma basal comienza en quimioterapia con doxorubicina acumula una dosis elevada como pueden ver de 440 luego se le suma trastuzumab y placitaxel y la paciente en forma asintomática es llevada a un ecocardiograma en este caso para evaluar strain con una caída de 11.3% y una disminución en la fracción de eyección en este caso del 22% fracción de eyección tridimensional dos meses después de haber dejado todo el tratamiento y haber iniciado cardioprotección se dejó el tratamiento quimioterapico el strain comienza a mejorar a dos meses en este caso 12.4% con respecto al basal y acá tenemos un aumento una mejoría con respecto a la fracción de eyección que estuvo en 22% actualmente en 41% dos meses después como dice la guía hay la posibilidad de definir cardiotoxicidad por fracción de eyección y cuando esta no está alterada por strain longitudinal global que sería el estadio subclínico cardiotoxicidad tardía en este caso una paciente de 42 años que había recibido quimioterapia en el 2005 con doxor glucina presentó un shock cardiogénico el 2014 estuvo en unidad de cuidados intensivos y posterior sale y este es el eco ya cuando sale está en el piso con una fracción de eyección tridimensional de 24.3% y un strain longitudinal global de 7% muy disminuido realmente la fracción de eyección estaba muy disminuida hicimos evaluar en resonancia cardíaca si había predictores de buen pronóstico como pueden ver la fracción de eyección está disminuida pero esto era lo más importante cuando hicimos le pusimos gadolinio las secuencias de realce tardío no evidenciaron presencia de fibrosis con lo cual dijimos que a pesar de tener esta fracción de eyección muy disminuida esto iba a mejorar como pueden ver el 2016 comparado con el 2014 el strain longitudinal global ahora en este año en el 2016 es de menos 16.4% la fracción de eyección sube a un 59.9% y la nueva resonancia obviamente en este caso no evidencia tanta mejoría de la fracción de eyección solamente se queda en el 50% pero sin fibrosis ¿no? este es otro caso de cardiotoxicidad tardía una paciente de 75 años sin antecedentes cardiovasculares que también había recibido atrasiclínicos más anticuerpos monoclonales con un ecocardiograma en el 2014 con un strain longitudinal global disminuido es anormal en este caso 15% de la fracción de eyección del 45.9% 7% esto en 2014 en 2015 hay una caída de esa fracción de eyección al 28% del strain longitudinal global a 12% y también del strain regional del ventrículo derecho en este caso 9% la resonancia se hizo para buscar si había predictores ¿sí? en este caso la fracción de eyección confirmó que estaba disminuida en este caso 20% pero encontramos edema miocárdico que era lo más importante la secuencia T2 nos mostró edema pueden ver que en la región de interés en este caso 166 en la pared lateral con respecto al cúculo intercostal que tiene una intensidad de 81 esta hiperintensidad este edema pero que no tiene fibrosis en la secuencia de realce tardío es el parámetro de mejor diagnóstico para nuestros pacientes y evidentemente fue así en el 2019 vean como el strain longitudinal global ahora es de 12.7% la fracción de adicción sube hasta el 48.5 y el strain del ventrículo derecho hasta 20.5% otro caso más de toxicidad tardía pero en este caso una paciente que había recibido tránsito clínicos y que el único cambio que había tenido es la indicación reciente de anastrazol como terapia hormonal posterior a la cual presenta dolor precogió presivo una caída de la fracción de adicción bidimensional y en resonancia obviamente confirma el daño sobre todo a predominio del ventrículo izquierdo y conservación con respecto a la función del ventrículo derecho presencia de edema en las secuencias T2-Stir en este caso la cara lateral ausencia de fibrosis defecto de perfusión durante la secuencia de primer pasaje de gado lineo y esto mejora cuando descontinúa el tratamiento con anastrazol remiten inmediatamente una isquemia microvascular es una complicación de este tratamiento con anastrazol mejoría del strain también hay una mejoría del strain en este caso ya en el eco encontramos un 15.8% de strain global con respecto a nuestras conclusiones el objetivo principal de la imagen cardiovascular es el inicio precoz del tratamiento con cardioprotectores tras la carga de toxicidad por antraciclinas hay que recordar que el 82% tiene una recuperación en su función el daño miocárdico subclínico por strain longitudinal global se hace para no detener el tratamiento con antraciclínicos esto es lo más importante hay que llegar prontamente con la cardioprotección que es con yetas y beta bloqueantes para evitar suspender a toda costa los antraciclínicos y salvarle la vida al paciente la ventaja de la resonancia cardíaca en estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y una caída en la función sistólica en forma severa se hace para aquellos pacientes que tienen mala ventana ultrasonica y que es necesario evaluar el pronóstico debido a su gran fortaleza en la caracterización tisular y poder evidenciar edema y también poder evidenciar fibrosis y con esto me despido y quisiera agradecerle a cada uno de ustedes por estar en este congreso virtual muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes y estoy acá para contestar las preguntas muchísimas gracias y Gracias.